Suena, dice... Palmas fuertes, las palmas arriba que suene Y los brazos arriba que suene Y las palmas arriba que suene ¡Eso! ¡Yo, yo, yo! ¡Un, dos, bailando, bailando! ¡Un, dos, gozando, gozando! ¡Un, dos, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¿Lo cantamos, dice? ¿Cómo dice? Sin compasión, aquí me tienes sufriendo Sin compasión, aquí te crees llorando ¡Vamos, dice, fuerte! Sin compasión, te has marchado conmigo Ya has marchado conmigo No hay sentimiento en tu corazón, mi amor ¡Y yo, canta, Caminaca! Sin condición ¡Vamos, bien! Sin condición Mi amor, te crees mentira Mi amor Sin compasión, te has marchado conmigo ¿Qué ha marchado? Sin sentimiento en tu corazón, mi amor ¡Y lo que estamos cuando la mujer me dice! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor! ¿Quién fue? ¿Acaso no eras feliz? ¡Tras feliz! ¡Tras feliz! ¡Fuerte, fuerte! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor! ¿Qué fue de nuestro amor? ¡Ya fue! ¿Acaso no eras feliz? ¡Venga! ¡Tras feliz! ¡Tras feliz! ¡Y las puertas arriba! ¡Dos, dos! ¡Arriba, Camilaca! ¿Dónde está el bloque más alegre? ¡Y levanta la mano! ¡Arriba! ¡La mancha más alegre arriba! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡Súper impacto! ¡Maricota! ¡Para Daisy, Margarita, Robay, Gény, Gó! ¡El mío, Luis! ¡Selta, el solto! ¡Eh, eh! ¡Selta que suena! ¡Sí, sí! ¡Selta, el solto! ¡Eh, eh! ¡Selta que suena! ¡Ahora por abajo! ¡Abajito, abajito! ¡Abajito, abajito, abajito! ¡Y vas abajo! ¡Y vas abajo! ¡Y vas abajo! ¡Y abajo y abajo y abajo! ¡¿Dónde están los varones?! ¡Ahora! Sin compasión, aquí me tienes sufriendo ¡Vamos ahí! Sin compasión ¡Aquí! ¡Fuerte, suerte! Sin compasión, te has marchado conmigo ¡Ya marchado! No hay sentimiento en tu corazón ¡No hay sentimiento en tu corazón! ¡No hay sentimiento en tu corazón! ¡No hay sentimiento en tu corazón! ¡Y ahora lo cantamos todo bien fuerte! ¡Dice! Amor, amor, amor ¡Amor! ¡No hay sentimiento en tu corazón! ¡No hay sentimiento en tu corazón! ¡Y siempre! ¡Perú! ¡Bolivia! ¡Chile! ¡Argentina! ¡Brasil con diez! ¡Y ahorita y aadita! ¡Ahora mí! ¡Eso! ¡Y dónde están los varones! ¡Por esa! ¡Cómo se baila! ¡A ver! ¡Miro que estamos fuerte! Amor, amor, amor ¿Qué fue de nuestro amor? ¿Acaso no era feliz? ¿Cómo dice chicas? Amor, amor ¿Qué fue de nuestro amor? ¿Qué fue de nuestro amor? ¿Acaso no era feliz? ¿Cómo es tu amor? Y la gente va a ser alegre ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Y la gente va a ser alegre ¿Sí? Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita Yarita, yarita, para ti, ¡eso! Para Rubén, Henry, Pideña, Andrés, Martín, Irán, Mario José, Centro Poblado, Santa Cruz, Centro Poblado, Santa Cruz, ¿dónde está? Mariana, Pilar, Olga, Provincia Catarábe, Provincia Catarábe, Salud, salud, salud ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres para arriba Buena vueltas, bueltasita Buena vueltas, bueltasita Buena vueltas, bueltasita Buena vueltasita ¡Eso sí! Quiero verlos bailar a los señores alberados, por favor La señora Brígida, a ver, el señor Santos Hoy, acompañados de los señores alberados Y para... ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien mío! ¡Bien mío! ¡Bien mío! ¡Bien mío! Sube las manos arriba, levante la mano para arriba Sube las manos arriba, levante la mano para arriba Un, dos, salgando, salgando, esa vuelta es la vuelta sensual Un, dos, salgando, salgando, esa vuelta es la vuelta sensual Sonido y luz de Yankees No, 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 no sabes cuando te quiero No, 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 no te imaginas cuando te amo Por ti ando tomando mi cera en el loco y en esta vida Por ti ando tomando mi cera en el loco y en esta vida Aliana con el licor Y te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Y las palmas de arriba en todo Familia Paco ¿Dónde está la familia Paco? Hey, hey, hey Familia Copa A ver ¿Dónde está la cervecita, señores? Y la gente va a salir La familia Paco Y la gente va a salir Y la gente va a salir Y la gente va a salir Todo el mundo va a salir Vamos Suelta, suelta, suelta Ven, ven Los brazos arriba Si, si Suelta, suelta Ven, ven Los brazos arriba La familia Paco No, no, no No sabes cuando te quiero No, no, no No imaginas cuando te amo Por ti ando tomando Si, si Suelta, suelta Y en esta vida Aliada con el licor Por ti ando tomando Cierra en el loco Si, si Suelta, suelta Aliada con el licor Y lo cantamos fuerte Y te vas Te vas, te vas, te vas Te vas Que sea de ti Que sea de ti Te vas, te vas, te vas Fuerte fuerte Y las mujeres Y te vas, te vas Te vas Que sea de ti Que sea de ti Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas Te vas, te vas Te vas, te vas Sin mirarte Y te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas ¡¿Dónde está la papilla? ¡Asco! ¡Un pasito, chévere! ¡Date, un pasito, chévere! ¡Date, un pasito, chévere! ¡Date, un pasito, muévete! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Para derecha! ¡Para izquierda! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Para derecha! ¡Para izquierda! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡La familia Copa! ¿Dónde está la familia Copa? ¿Dónde está la familia Copa? ¡La familia Copa! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ahora la gente de Capilaca! ¿Dónde está? ¡A Brasil en Capilaca! ¡Regala misa! ¡Predía, perito! ¡La gente de Reana, misa! ¡Soledad, donque! ¡No querría hombres! ¡No dice! ¡Señor Cristian! ¡Señora Viviana! ¡La familia de Chile! ¡La familia de Chile! ¡Chile de Chile! ¡Sí, cabrón de César! ¡Eso sí! ¡Todo con las palmas arriba y arriba todas las manos! ¡Eh, eh! ¡Todo con las palmas arriba y arriba todas las palmas! ¡Eh, eh! ¡Todo con las palmas arriba y arriba todas las palmas! Todo con la palma arriba y arriba, todo con la palma ¡Y huevase! ¡Huevase! ¡Huevase! ¡Huevase todo! ¡Y donde están las mujeres! ¡Solido y luces! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Gracias, sonido y luces! ¡Shokies! ¡Gracias! Oye, Barbie, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cri, cri, cri! ¡Final, final! ¡Vámonos! ¡Sentando! ¡Sentando! No puedo seguir sufriendo, la gente debe entregar, que es nuestra relación, que es nuestro propio amor, no es pecado que eres, lo nuestro sí, tú tienes tu cuerpo, hasta cuándo yo seré, mamá, hasta cuándo yo seré, quiero ya dejarte, pero mi corazón, quiero ya dejarte, alejarte de tu amor, pero mi corazón, se siente a perder, y lo pago hasta arriba, tonto, lo nuestro, lo nuestro no puede ser, lo nuestro es prohibido, tú tienes tu dueña, tienes tu esposa, tienes tus hijos, para todas las chicas que lloran en silencio, aquellas mujeres que aman en silencio, No puedo seguir sufriendo, la gente debe entregar, que es nuestro propio amor, no es pecado que eres, no es pecado que eres, No puedo seguir sufriendo, la gente debe entregar, que es nuestro propio amor, no es pecado, Alejarme de ti Pero mi corazón Se ve a perder Ay que si te lo voy bien no te importa No te acogerás para otro Ay que si te lo voy bien no te importa No te acogerás para otro ¡Eh! ¡Eh! ¡Va a verte! ¡Un, dos, tres! ¡Ahorita! ¿Por qué me cambiaste por ella? ¡Ahorita! ¿Por qué me dejaste por ella? ¡Díselo, díselo! ¿Por qué? Dime que tiene ella que no te cayó ¡Salta, salta, sí! ¡Eh! Dime que no se te ha dado ella Dime que tiene su cara Dime por qué me cambiaste ¿Por qué me cambiaste por ella, por ella? Dime que no pensaste en que antes de cruzar ¡Ahora estás sufriendo! ¡Eso! ¡Ahora estás llorando! Pidiendo perdón, ay perdón ¡Cuando por volta al spacecraft, cuando volveré ater ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué me cambiaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste por ella? Por ella, tú me cambiaste, te fuiste con ella, te fuiste con ella, me dejaste, me dejaste por ella, ¿por qué me cambiaste? ¿Por qué me dejaste por ella? 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 Ahora estás subiendo, ahora estás llenando, y es donde no hay perdón, cuando fue, cuando fue, cuando fue, Tu vida te ríe, para tu vida te susto Tu familia existe, y lo canta Yarina Donde sufriendo eso, tu culpa No te lloras, no te amigas Que te tragué, pero en vano Que te tragué como mi amor, pero en vano Arriba la mano y yo salí de mi barrio Si ahora estás sufriendo, ya no es mi culpa Si ahora estás llorando, ya no me puedes Maldito fue tu cariño, maldito fue usted Como dice, ahora Sube, sube, sube la mano arriba Sube, sube, sube la mano arriba Sube, sube, sube la mano arriba Como dice, como dice, ahora Y dónde están las mujeres Y dónde están las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Para todos los compadres Los amigos de Chile Los amigos de Chile Antofagasta Peligrosos de Antofagasta Chile Los hermanos de Bolivia Ahí está, esta bonita noche les empieza Súper, súper impacto Los chicos de la banda Súper, súper impacto Real amistad Edwin Llanos y esposa ¿Dónde está Edwin? Edwin Llanos y esposa Eso Sab, sabatlanito Sab, sabatlanito Sab, sabatlanito Sab, sabatlanito Dale, 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 dale Uno baldacito a las mujeres Eso Eso Echos baldaciene a las mujeres Eso Uno baldac cells a mujeres D jokes Eso ¡Eso! ¡Báilalo, gózalo! ¡Báilalo, gózalo! ¡Báilalo, gózalo! ¡Loncharina! ¡Lice! ¡Llenarito! ¡Ey! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Que levanten las manos las mujeres! ¡Que levanten las manos las mujeres! ¡Que levanten las manos las mujeres! ¡Ey! ¡Sabor! Por si acaso... ¡Champis! ¡Los amigos de Caminata! ¡Lita bonita fiesta! ¡Lena! ¡Los señores padrinos! ¡Escenario! ¡Lena! ¡Vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Lena! ¡Una historia real! ¡Una historia real! ¡Que lo canta la chivita del amor! ¡Qué bonito diseñadorico! ¡Los cariños! ¡Para Caminata! ¡Ahora! ¡Los barbas no! ¡Cristia! ¡Los barbas no! ¡Arriba! ¡Los barbas no! ¡Arriba! ¡Cristia! ¡Y dioscles tacos! Arriba! ¡Una usuropa! ¡Arriba! Por eso te escogí como el hombre de mi vida Te tengo una noticia Que a mí nadie le guste Que así es que en dos meses Y tú me pides algo No seré la primera ni la otra Madre, su mujer Hay tantas mujeres que salieron Adelante por su fin Y yo seré la excepción Y la palma se ríe Así, así ¡Hombre! Dabz TV Video profesional De clase mundial ¡La familia! ¡La familia! ¡La casa! ¡La familia! ¡Acero! ¡Tapia Acero! Y la palma palmas arriba Y los brazososos arriba ¡Cantadame! ¡La familia! ¡La familia! ¡La familia! ¡La familia! ¡La familia! ¡Yo! ¡Me enamoré! ¡Cómo dicen chicas! ¡Sino tarde en mí! Por favor Por eso te escogí como el hombre de mi vida ¡Ajá! Te tengo una noticia ¡Una noticia mujer! Que camino a bien de tu ser ¡Cuanta fuente! Que así has llegado meses Y tú te pides a buscar ¡Que la cante! ¡Oriza! No seré la primera ¡Ni la una! ¡Parece! ¡Bailan dos mujeres Que salieron Adelante por sus hijos ¡Ahora! ¡Y yo! ¡Yo seré la excepción! ¡Vuelva palmas arriba! ¡Esta canción! ¡Eso las ha salido! ¡Para todas aquellas mujeres! ¡Que solas! Supieron salir adelante por sus hijos Aquellas mujeres que son padre y madre Para sus hijos ¡Ajá! ¡Y lo que está más fuerte! No seré la primera Ni la última ¡Madre sonre! ¡Cómo dicen chicas! ¡Hay tantas mujeres Que salieron Adelante por su rey ¡Ahora! ¡Y yo! ¡Yo seré la excepción! ¡Y la palmas arriba! ¡Muélvete! ¡Vena! ¡Y todos decimos fuerte! ¡Para aquellas mujeres! ¡Luchadoras! ¡Ahora! ¡Cómo dicen! ¡Y con Llerita! ¡Muélvete! ¡Seador! ¡Muélvete la cerveza! ¡Ser madre soltera! ¡Dónde están las mujeres! ¡No es su delito! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Ser madre solteras! ¡Ser madre soltera! ¡Dónde están las mujeres! ¡No es un pecado! ¡No es un error! ¡Era pura verdad! ¡Es símbolo de fuerza, lucha y valentía! ¡Dónde están las madrecitas solteras! ¡Para todas las mamitas jóvenes! ¡Muélvete! 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 ¡Que supieron salir adelante por sus hijos solas! ¡Ajá! ¡Con la ayuda del señor! ¡Super impacto! ¡Real amistad! ¡Los amigos de Chile! ¡Muélvete! ¡Hermana de la música! ¡Dónde están las manos a Chile! ¡Eso! ¡Muélvete! ¡Báinalo! ¡G glucلام! ¡Báinalo! ¡Bumpinga! ¡DGenarito! ¡Ey! ¿Y dónde está la cerveza? ¡Dónde están las cervezas! ¡Dónde están las cervezas! ¡Dónde está la cerveza! ¡Yo quiero tomar! ¡Dónde está la cerveza! Yo quiero chupar Una es el caso Yo quiero tomar Una es el caso Yo quiero chupar ¡Sabor! ¡Órale y sé! Señor ¡Santo Sango! La señora Rígida Copa Ahí están los familiares El honor Esta canción Por favor Agarraditos de la mano Por favor Les pido de corazón Quiero que le cantes A tu esposa Tiene en tu corazón Un precioso corazón señores ¿Dónde están las marijitas Y las bonitas Y las chicas románticas Señorita dice ¿Dónde están las chicas románticas Y las chicas románticas Señorita y herita Dice Señorita y herita Dice Señorita y herita Dice Señorita ¡Swood! 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 Y quiero hacer amigos Señores alberados Señores alberados Señores alberados Señorita Y la parejita Vamos a leer Porque los pedrinos Todo lo que estamos fuertes Yo como ni cuando Empezó Yo no sé Eso soy Me encanta Tengo ¡Verdón! Perdón No me cuando No me Me haces en mí, me haces muy feliz Sigue, ya lo dice Eres el complemento Fuerte Lo que buscaba Eres el complemento Eres parte de mi ser Eres mi complemento Vele lo que buscaba, mujer Eres mi complemento Eres parte de mi ser Por ese lado fuerte Los dos Hasta el fin del mundo Tú y yo Como dice Hasta el fin del mundo Te prometo Cuidar Te prometo Hasta la muerte Te prometo amar Hasta la muerte Que nos pate, que nos pate ahora Los dos Hasta el fin del mundo Y la palma se arriba Todo Hasta el fin del mundo Mi amor Y los dos La parejita want Hasta el fin del mundo Y el fin del mundo Que nos petes Y la palma porce Arriba Y la palma porce Arriba Y la palma vamos arriba Esa vueltecita Con sabor, sí, sí Con gusto, con elegancia Feliz cumpleaños ¿Cómo lo cantamos, chiquita? No sé cómo vi cuando empecé Yo no sé Estás en mí y eres también Parto de mí No sé cómo vi cuando empecé Yo no sé cómo vi cuando empecé Yo no sé cómo vi cuando empecé Y me haces muy feliz Eres un complemento Eres la que buscamos Eres un complemento Eres Eres tu complemento Eres la que buscamos Eres tu complemento Eres la que buscamos 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 Tú y yo Tú y yo Eres la que buscamos Eres la que buscamos Eres la que buscamos Hasta la muerte Hasta la muerte Te prometo Hasta la muerte Hasta la muerte Eres la que buscamos Eres la que buscamos Tengo corazón Corazón Te gané sufrir Tengo corazón Corazón Lo pasado Lo pasado Lo pasado Pisado Pisado Ya lo hace Pues te hace Lo pasado Pisado Pisado Ahora dices dos Si, 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 se atento, se atento Eres la que buscamos Eres la que buscamos Eres la que buscamos Y yo ¡Ey! ¡Ey! ¡Senta que santa! ¡Ahora! ¡Abajito! 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 ¡Y vas abajo! 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 ¡Y vamos! No sé qué está pasando No voy a desesperarme ¡Salud! Si ya sé que te marchaste y te llagas ¡Me dejaste! ¡Me dejaste! ¡Me dejaste! ¡Me dejaste! ¡Me fuiste! ¡Mi corazón! ¿Dónde estás? ¡Ese corazoncito! ¡Y también mis oídos de Dios! ¡Chicas! ¡Bárbale! ¡Tengo corazón! ¡Corazón! ¡Déjate sufrir! ¡Corazón! ¡Vamos Charita! ¡Vamos! ¡Pisado! ¡Pisado! ¡Ven esta mujer! Un cosa puede hacer mujer ¡Lo pasado pisado! ¡Pisado! ¡Solom es el aire! ¡Y muévete! ¡Muéванse! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévanlo! ¡Sabor! Tengo corazón, ya déjate sufrir Tengo corazón, déjate llorar Como dice, y muéveme que muéveme, vuélvase Muéveme que muéveme, ósalo sabor Tengo corazón, déjalo sabor Tengo corazón, déjalo sabor Tengo corazón, déjalo sabor ¡Pueso! ¡Lo pasado! ¡Lo pasado, pisado! ¡Pisado! ¡Pisado! No se puede ¡Nada! ¡Ajá! ¡Sólo que de ahí! ¡Y mueve la cadena, la cintura! ¡Ey! ¡Mueve la cadena, la cintura! ¡Sí! ¡Vamos Yarina! El huaychano, al ser huaychano Viene el iguachano Desde Andofagasta La gente de Andofagasta, Chile Y las palmas arriba a todos, dice Y las palmas arriba a todos Y los rosas arriba a todos Y las palmas arriba a todos Y los rosas arriba a todos A mover las palmas, a mover la escritura A mover las palmas, a mover Y sa, 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 mañanito Sa, 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 mañanito Y ese movimiento sexual Y ese movimiento duro, duro Y ese movimiento sexual Y ese movimiento duro Y dónde está la cerveza Dónde está la cerveza Dónde está la cerveza ¡Santo, santo! ¡Impacto! ¡Super impacto! ¡Esa! ¡Esa! ¡Impacto! ¡Ave, la cerveza! ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde está? ¡Solid! ¡Usted ya tiene! ¡Esa, solida! ¡Beso! ¡Báinalo, gózalo! ¡Báinalo, gózalo! ¡Baya, báinalo, gózalo! ¡Baya, brinda! ¡Grisen y agaricos! ¡Ey! ¡Belera! ¡Tv, ideoprofesional! ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¡Que levanten las manos a las mujeres! 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 ¡Ey! ¡Dice! ¡Sabor! ¡Vivicia 2018! ¡Dietis! ¡Producciones! Esto es Perú y Sudamérica, la gente de Caminaca, Zahor Y los señores Alperado 2018 ¡Ey! ¡Primicia! 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 ¡No, no, no, no! ¡Santo, santo! La señora Frígida Pago con mucho cariño ¡No está Santo, santo! Freddy Aperico, su linda esposa Carita Soledad ¡Primicia! Para Miguel Ángel Y aquel licor ¡Y las palmas arriba, señores! ¡Y las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Primicia fuerte! ¡No me tienes ya no, ya no! ¡Sabe mentira, por favor! ¡Salud, gatito! No tengo por qué no escuchar de tus labios ¡Tantas mentiras! No tengo por qué no escuchar de tus labios ¡Tantos en daño! ¡No eres real! Si realmente eres una mentira ¡Una mentira! ¡Mentira que hoy decidí echarlo, echarlo de mi vida! ¡Vámonos a cantar la vida! ¡Ya suelte! ¡Mentira! ¡Mentira que mi amor se mentira! 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 Conocerte fue lo peor que me ha pasado ¿Cómo puede ser tan higieno Si creer en tus mentiras? ¿Cómo? ¿Qué te importó? Perdóname Con la soncita desesperada de esa razón ¿Cómo se ahorita dice? ¿Y cómo dice? Cervezas arriba Las llenas arriba Cervezas arriba Con la producción Llevan mentiras por favor Con la producción Sonido y luz de jumping Vengo conmigo Vengo escuchar de tu labio Tanta vida Esa falta es cortar Tantos del año No eres real Simplemente eres Una verdad Mentira que hoy decidí Echarlo Echarlo para siempre Oye por favor Que la gente dice Mentira Mentira Que me amaste mentira Mentira Son tus ejemplos de azúcar Mentira Que me amaste mentira 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 Tu amor Por no mentira Eres un mentiroso Todo era de mentira Eres un mentiroso Todo era falsa Y ahorita Mentira Ya no Ya no Mentira Mentira, que me amaste mentira Mentira, son tus hechos de acción Mentira, que me amaste mentira Mentira, tu amor fue una mentira Un, dos, un, dos, tres, alza la mano Vela pegadito, levante la mano Vela suavecito, vamos de esa hora chicas Vamos, y sa, 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 bañadito Sa, 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 bañadito Sa, 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 bañadito Dale, 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 dale ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Y ahorita, y ahorita ¿Cómo te gusta? 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 Las mujeres, y donde están las mujeres Ahora se fascina como dice Zapan de aditos las mujeres 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 Vamos y ahorita dice ya verito Ahí están los señores alberados Los señores madrinos Ahora Eso Siempre llena No sé Mi estilo Por la gente que hay aquí Si no hay amor De la gente que hay rico Y somos Ciandis Producciones En todo el Perú y Sudamérica Fragénica de mi alma ¿Cómo dice? Jueve, 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 jueve Corror Un fotito para yo Un fotito para el recuerdo Los bonitos del recuerdo Ajá Sí Sí, sí Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Y mira, mira que ya no Los de aquí mayores Y mira, mira chiquita Y mira chinitas del amor Cervezas arriba, sí, sí, cervezas arriba, salud, salud, salud Cervezas arriba, sí, sí, cervezas arriba, salud, salud Toma que toma tu cereza, toma que toma tu cereza Toma que toma tu cereza ¿Dónde estás Marisa? No quiero olvidarte, yo quiero que sepa Te ando tomando vio en las cantinas Si me entorracho es para olvidarte Es para arrancar de mi corazón Para que me importa si sepa acabando Esa es mi vida Esta es mi vida la estoy destrozando En cada paso que todo ya se va Ay mi vida ya se va Un pasito, un pasito, un pasito de licor Un pasito de licor, un pasito de licor Tú sabes de mi amor Tú eres un padre ¡Eso, salud! Un pasito de licor Un pasito de licor Un pasito de licor Tú sabes de mi amor Tú sabes Tú eres un padre ¡Eso, salud! Un pasito de licor Un pasito de licor Un pasito de licor ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¡Solido y luces! ¡Sianquis! ¡Vamos! Y ahorita dice ¿Dónde están? ¡La mano va a ser de océan! ¡Solido y luces, yanquis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! No quiero olvidarte, yo quiero que sepas Te abro tu mano, yo en las cantinas ¡Por ti! Si me borracho es para hoy, es para nada Mi corazón, ¿qué le importa si se va acabando? ¡Se va acabando! Esta música lo estoy enrociando ¿Cómo dice? ¡Ajá! Y ese pasito, eso Y ese pasito, eso Y ese pasito, así, así ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Pasito de licor Pasito de licor Tú sabes de mi amor Tú eres un padre ¡Eso, salud! Pasito de licor Pasito de licor Tú sabes de mi amor Tú eres un padre ¡Ey, ey! ¡Bueno, el tres! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Y oro! ¿Por qué? ¡Por ti! ¡Yadita! ¡Ya basta de sufrimiento! ¿Pero por qué se va? ¡Ya basta guiando, señorita! ¡Y las palmas arriba, mi gente! ¡Vamos! ¡Eso, palma arriba! ¡Ey! ¡Eso, palma arriba! ¡Sí, sí! ¡Eso, palma arriba! ¡Eso, palma arriba! ¡Eso, palma arriba! ¡De aquí, vaya! 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 ¡Cómo lo cantamos, caminata fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Ajá! ¡Fuerte! 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 En esta noche ¿Dónde están los solteros? ¡Que levanten, hermanos! ¡Vamos a saltar! ¡Suéltalo, sentalo! ¡Eh, eh! ¡Suéltalo, que suelta! ¡Sí, sí! ¡Suéltalo, sentalo! ¡Eh, eh! ¡Suéltalo, que suelta! ¡Ahora por abajo! ¡Abajito, abajito! ¡Abajito, abajito, abajito! ¡Y más abajo! ¡Y más abajo! ¡Y más abajo! ¡Y abajo, y abajo! ¿Cómo te gusta, mi chino? ¡Vamos, una! Y ahora sé que ahora va a estar Sé que me estás abandonando Porque me hablas mirando ¡Yo no sé! Solo sé que yo te amaba ¡Vamos! ¡Ahora ya te he soñado! ¿Qué quieres? ¡Súper el bando! ¡Ajá! ¡Y lloro! ¡Por fin! ¡Es un gol! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Echa! ¡Y sufro! ¡Sí! ¡Y arriba las manos arriba! ¡Eh! ¡Arriba las manos arriba! ¡Sí! ¡Ariba las manos arriba! ¡Eh! ¡Arriba las manos arriba! ¡Sí! ¡Ya llegaron! ¡Fuerza alegre y la gente! ¡Fuerza alegre y la gente! ¡Fuerza alegre! ¡¿Dónde está la gente más alegre? ¡Toma y sé! ¡Qué tengo fuerte! ¡Fuerza alegre y el pelo cortito! ¡Fuerza alegre y sufrir! ¡Y sufro sentimiento! ¡Ahora! Como zapatea a la mujer y a la niña dice Como zapatea a las chicas en el escenario Vamos y dice Y ya, 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 mañanito Ya, 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 mañanito Pueve la cadera, la cintura Pueve la cadera, la cintura Para los señores Sube el impacto del Perú Y las palmas arriba todo como dice Y las palmas arriba todo y los brazos arribando, y los palmas arribando, y los brazos arribando, y ese pasito dale dale, 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 y ese pasito dale, yo, 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 te gusta, hey, vamos para los amigos de la banda Super Infanto del Perú, Florenta Bolivia Chile, la gente de la Topagaza, con el trastanteo Bolivia, y Pique, vamos, ¿dónde están las solteras? ¿dónde están las solteras? ¿dónde están las solteras? Arriba la mar y todas las solteras, y una vueltasita, eso, y una vueltasita, así, así, y una vueltasita, eso, y una vueltasita, así, así, vamos, ¡eh! La cadera, a mover, la cintura, a mover, la cadera, a mover, la cintura, vamos, y ahorita dice cómo se baila, con los señores barrinos, Muy pronto estaremos en Iquique, nuevamente, ¡eso sí! Puro sentimiento, puro corazón, Este es de Bolivia, y con mucho garillo para todos mis hermanos de Bolivia, los seguidores de la Topagaza, Chile, con el niño proces, ahora, Oye, ahorita dice, llenarico, Y tú ya lo veré, yo no sé qué hará con el, con el vaso en la mano, ¿eh? ¿Vamos, dice? ¡Vamos, dice! ¡Muévete, muévete, 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 solita! Ahora ese pasito, así, así, Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará, El día se fue con otro amor, que nunca, nunca, ya volverá. ¡Vamos, dice! Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará, El día se fue con otro amor, y nunca, nunca, ya volverá. ¡Vamos, dice! Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar, Corazon mío, si no nadie, aquí estoy. ¡Vamos, dice fuerte! Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar, Corazon mío, si no nadie, aquí estoy sin tu pelo. ¡Muévete, muévete, 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 solita! ¡Ahora, llorita! ¡Ay, corazón! Porque sufren, Corazoncito, ahora dice... Y ¿dónde están las mujeres? Esa chelita salud, salud Esa chelita salud, salud Esa chelita salud, salud Corazoncito no sufras más Pues el dolor nos matará El día se fue con otro Y nunca, nunca ya volverá Corazoncito no sufras más Pues el dolor nos matará El día se fue con otro Y nunca, nunca ya volverá Y no te vas a verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazoncito no sufras más Aquí estoy sin tu perdón Y no te vas a verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazoncito no sufras más Aquí estoy sin tu perdón Sepatito, 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 sepatito Dale, 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 dale Ahora Así, así Así, así Así, así ¿Dónde están los solteros? ¡Vamos! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Los solteros de Antofagasta, Chile ¿Dónde están Antofagasta? Los hermanos de Bolivia ¿Dónde están? ¡Quién cien por ciento, Chúa! ¡A dónde están! Corazoncito, no sufres Ese dolor nos matará El día se fue con otro Y nunca, nunca ya volve Corazoncito, no sufres Ese dolor nos matará El día se fue con otro Y nunca, nunca ya volve Y no te vas a perder ¿Por qué te gusta verme llorar? Corazoncito, aquí estoy sin tu mano Y no te vas a perder ¿Por qué te gusta verme llorar? Corazoncito, aquí estoy sin tu mano Eso, 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 muévete Eso, eso, muévete Eso, eso, muévete Vamos a bailar los señores al cerrado A ver Cuentita, 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 cuentita Cuentita, cuentita, cuentita Cuentito, cuentito, cuentito Si no te vas a perder Si no te vas a perder llorar Arriba, arriba, arriba Arriba la selva, toma la rima Vamos a bailar los alcerados Arriba, arriba, arriba Andolé Ca, ca, cuentita Crue'나 Deme para ti, para ti, para ti, que dice, para ti, que dice, Pitch, Pitch, Pitch bム Endómole Snohero inspiration lag desc他們 caído ¿Y cómo dice? Ahora Por qué paso, por qué paso, por qué paso Ese paso, ese paso, ese paso Un, dos, tres Charitán La ciudad que me dio amor En este humilde y trabajando Tizando, es mi resuelta Donde hoy yo siempre estaba Aquí en la ciudad que llevo Con mi gente grita y cariño hasta Este es el lugar Donde hoy yo siempre estaba Las chelitas como yo, vamos a bailar Las chelitas como yo, vamos a osar Los chelitas como yo, vamos a bailar Que los chelitas como yo, vamos a osar Salen, dale ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente de Tocna? Bolivia Mis amigos de Bolivia ¿Dónde están los hermanos bolivianos? Señorita dice ¡Pero son amigos de Chile! Chile ¡Pero son hermanos de todo el Perú! Ahora dice ¿Por qué paso, por qué paso, por qué paso? ¡Eh! Ese paso, ese paso, ese paso Un, dos, tres Charita ¡Eh, eh, eh! ¡Sabor, sabor! La ciudad que me dio amor, es de un filde y trabajamos Donde voy yo siempre está conmigo, y no siento aquí el amor Con mi gente linda y cariño está, está conmigo, y no siento aquí el amor Donde voy yo siempre está conmigo, y no siento aquí el amor Las chelitas como yo, vamos a bailar, las chelitas como yo, vamos a bailar Vamos a bailar, las chelitas como yo, vamos a bailar Las chelitas como yo, vamos a bailar ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza Bolívar! ¡Fuéramos al final de 2018! ¡Santos! ¡Santos! ¡Y esposa de Giracopa! ¡Vamos! ¡Y donde están los bolivianos! ¡Eso! 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 Nuestros hermanos de todo Bolivia, la gente de Chile no palaza ¡Fuerza! 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 ¡ Cinco pesarios prestando con una cereza, en la calle me he escogado una vergüenza De todo lo tengo para acá, pero no me da la gana, me da la gana De todo lo tengo para acá, pero no me da la gana, me da la gana, me da la gana ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza moreno! ¡Fuerza mujeres! ¡Fuerza mujeres! ¡Fuerza mujeres! ¡Fuerza mujeres! ¡Y ese mozito me dice! ¡Fuerza moreno! ¡Fuerza! ¡Sin orar! ¡Cómo dice! ¡Ahora y para siempre! ¡Solo para ti, Carita! ¡Eh! 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 ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Cómo lo que estamos, Yanita Liceña! ¡Dónde están los varones! ¡Vamos! Cinco pesarios prestando con una cerveza, en la calle me he escogado una vergüenza Cinco pesarios prestando con una cerveza, en la calle me he escogado una vergüenza Vengo, tengo horas, tengo planta, pero no me da la gana, 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 me da la gana Cinco pesarios, coina Ya que producciones Solo para ti, Lianita ¡Ey, ey, ey! ¡Real amistad! ¡Real amistad! ¡Eso sí! ¡Súpericando! ¿Dónde está el superimpacto? Ahí está, supericando Lianita y los hermanos de Antofagasta, Chile ¿Dónde está? ¿Dónde están los varones? ¡Que levanten los malditos en río! ¡Ey, por las manos arriba! ¡Caminando! ¡Ey, amigo! ¡Dime, Lianita! ¡Si lo mire, como por favor! ¡Por mi chinito por su piel! ¡Amigo! ¡Levantame los malditos arriba! ¡Súperme en la boca! ¡Una! ¡Esa compañera! ¡Oye! 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 ¡Fue con ella y me dejó! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! 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 ¡Ela despreciaron! ¡Todos, tododos! ¡Y se fue con la onda! ¡La gente de Bolivia dice! ¡A la markersinde! ¡A mi capsules! ¡Ya no me interesa! ¡Lo que diga la gente! ¡Vamos! Siendo borracha por tu amor Amigo, ya no me interesa Siendo borracha por tu amor No parezco, no parezco Lévate las cervezas arriba Lévate las cervezas arriba Lévate las cervezas arriba Lévate las cervezas arriba ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba las cervezas para arriba Amigo, ya no me interesa Lo que diga la gente y ahorita dice Siendo borracha por tu amor Realiza Amigo, ya no me interesa Fuerte, fuerte Siendo borracha por tu amor Toma de No parezco No parezco Y la palma, palmas arriba Corazones hacia arriba Si, la palma, palmas arriba Como dice Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Y la vuelta Dice Esa vuelta, la vuelta es sexual Esa vuelta, la vuelta es sexual Esa vuelta, la vuelta es sexual Como dice Chica ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Dónde están los solteros? Solteritos, solteritos, solteritos sin compromiso Solteritos, solteritos, solteritos sin compromiso Ay cha cha y garita, solteritos toda la vida Los amigos de Tofagasa, la gente de Chile Tincos 100% Chubas, tincos los amigos de Bolivia Hoy es una bonita noche, es una bonita fiesta Ahora zapateadito chica dice Y sa, 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 pañadito Sa, 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 pañadito Sa, 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 pañadito Beso, báinalo, bózalo Báinalo, bózalo, báinalo, báinalo, báinalo Báinalo, bózalo, bózalo ¡Lista! Dice Bienvenido ¡Hey! ¡ Christianity! Y cuando su mujer lost ¡Livado Y una feliz mujer 세 década, no mustard Ahora ya seEE la madre Hay un cenamo ¡Hora sí, mujeres! Levanten la madre A waktu que su mujer Levanten la madre Unustradido Unpasita chévere, chévere ¡Haceda un pasita chévere, chévere! Unpasita chévere, chévere Unpasita chévere, chévere ¡Delhado Dice unpasita chévere, chévere! Toma, toma, dulce de besa, toma, 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 dulce de besa Toma, toma, dulce de besa, toma, 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 dulce de besa ¡Salud! Quiero cantar esta canción Para todas las madrecitas lindas Para ti mamita Brígida La mamita Delia Madre Madre No me olvides Ayúdame Desde donde te encuentro Sola Ando muy sola En esta vida Madre, cuando te extraño Como dice Estoy sufriendo y no estoy, estoy llorando y no estoy, porque te fuiste Estoy sufriendo y no estoy, estoy llorando y no estoy, porque te fuiste, madrecita mía Esta canción Eulogia flores Cielo Esa Para todas las madrecitas lindas La chiquita del amor Y en mis producciones Y en mis producciones Y en mis producciones Y en mis producciones Para todas las madrecitas que hoy se encuentran Señor Sabino Coila, ¿dónde está? Y en mis producciones Arriba Arriba La madrecita Arriba La madrecita Arriba Madre 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 No me olvides Ayúdame Desde donde te encuentro Fuerte, fuerte Sola Ando muy sola Sigue En esta vida Por favor Estoy sufriendo y no estoy, estoy llorando y no estoy, porque te fuiste Madre Madre Como te extraño, mamita Esté sufriendo y no estoy, estoy llorando y no estoy, porque te fuiste Madre Y la palma es arriba, dos, dos Madre Es la palabra más maravillosa de esta vida Dab Cd Video profesional De clase mundial Todo el sentimiento divino Para todas las mamitas ¿Dónde están las madrecitas? Para ti, mamita Anita Que Dios se bendiga, mamita Porque tú eres La razón de vivir Y la palma es en la calivada Y la palma es arriba Y la palma, palma es arriba Y la abrazo, abrazo se arriba Y la palma, palma es arriba Se me olvidan El Virzam callo En el cielo Con esto los hijos buenos El Virzam callo Los hijos buenos como lo cantamos ahora Fuerte Para quitar ride Ayúdame desde donde te encuentro Estoy sola, ando muy sola A ver cuando te estás Estoy sufriendo ¿Por qué te fuiste? Estoy sufriendo ¿Por qué te fuiste? Para decir tu tía Arriba las manos, arriba las manitos Arriba las manos, arriba las manitos Arriba las manos, arriba las manitos Y para mi madre querida Rogelio Cristo porque pasa En el cielo Para todos los seres queridos Que están ahí en el cielo Estoy sufriendo Estoy llorando ¿Por qué te fuiste? Estoy sufriendo ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Con algo pasan las cosas La vida es así Pero todas las chicas Las chicas enamoradas ¿Cómo dicen? Las chicas románticas Jamás quise dejarte Jamás quise perderte Las chicas en la estrella Así es el destino Así es el destino Así es el amor Por algo pasan las chicas Por algo pasan las cosas Solo piernas olvidadas Y las palmas se arriban Todos Tú y yo No podemos estar juntos Tú y yo No podemos estar juntos Adiós amor Y la gente más alegre Y la gente más alegre Y la gente más alegre ¡Eso! Para los peligrosos de Antofagasta, Chile ¿Dónde están los peligrosos de Antofagasta, Chile? ¡Arriba! ¡Voy se ha venido a mi nadie, Anita! ¡A la gente bonita! ¡Nosotros tenemos que ganar a la gente, Chile! ¡A la gente! ¡A la gente! ¡Bolivia! ¡Sabor! Así se dejaron Dejadas Y se perdieron ¡Voy se! Así es el destino Que yo no sé parar Algo pasan las cosas Por algo se terminan Tal vez hay alguien que pido ¡Nosotros tenemos amor! ¡Oh! ¡Canta fuerte! Así es el destino Así es el destino Así es el amor, Yanita Y no vamos a ser rimando ¡Voy se ha venido a mi nadie, San Pablo! ¡Gracias! ¡Voy se ha venido a mi nadie, San Pablo! ¡Nosotros tenemos que ir a mi nadie, San Pablo! ¡Nosotros tenemos que ir a mi nadie, San Pablo! Así es el destino Por algo pasarnos, solo queda olvidar ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Sabina Coina Sabina Coina ¡Dánsale! Gracias Nosotros, nosotros nos pedimos Gracias a los señores desesperados Mi padrino, muchas gracias ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? No hay una cadera, una cintura No hay una cadera, una cintura ¿Dónde están las mujeres? Ahora se han bateadito ¡Y sa, 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 bateadito! ¡Sa, sa, 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 bateadito! ¡Sa, sa, 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 bateadito! Vamos a bailar con la gente A la gente más alegre Una ventecita, 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 ventecita Si, come la escadera, la cintura, come la cadera, la cintura Dale, dale, dale Ya nos vamos, gracias Ya nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, chao, chao Nos vamos, nos vamos, chao, chao, nos vamos, nos vamos, chao, chao Se viene el albedrío por párrafos Eso es lo mismo Sabor